Bienvenidos a Primera Fila, soy Thomas. ¿Enfermeras se acabaría más rápido de lo que muchos piensan? ¿Será que la novela de RCN ya tiene los días contados? Tras conocerse un rumor, ahora varios piensan que Enfermeras se acabaría más rápido de lo que muchos piensan. La novela de RCN es una de las más comentadas y queridas del país. Sin embargo, poco a poco su rating ha ido bajando, lo que significa que algunos televidentes han dejado de verla. Durante este año la trama ha cambiado bastante. Y mientras varios personajes han salido, otros han llegado. En la actualidad, el Hospital Santa Rosa tiene nuevos médicos y residentes, lo que ha generado más historias. Y aunque algunos están contentos con esto, algunos aseguran que la trama ya se ha alargado demasiado. Recordemos que Enfermeras se lanzó a finales del 2019, pero en febrero de 2020 salió del aire debido a la pandemia. Sin embargo, volvió ha sido emitida desde enero del 2021. Justamente, al llevar bastante tiempo al aire, muchos creen que ya es hora de acabarla. Y podría ser que ese milagro se les cumpla más pronto de lo que creen. Las sospechas de un final cercano de Enfermeras comenzaron, ya que Diana Hoyos como, María, Clara, dan fin a su personaje. Porque es la protagonista de una nueva novela llamada, Perdón si te fallé, una telenovela cuya historia gira en torno a la música popular en la que será protagonista junto a Pipe Bueno. Sebastián Carvajal como, Carlos, da fin a su personaje, porque confirmó que se va para España a estudiar, dramaturgia, interpretación y a aprender otros conocimientos que le servirán para su carrera, pues como él menciona, esa es una profesión de respeto. Eso podría significar dos cosas, que lleguen nuevos personajes con interesantes historias o que la novela se acabe definitivamente. ¿Tú crees que Enfermeras se acabaría más rápido de lo que muchos piensan? Déjanos tu comentario. Suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita para mantenerte informado. Hasta pronto.